Y aquí nos encontramos en uno de mis lugares favoritos de San Diego, que es SeaWorld, con mi amiga Berenice. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada que estén aquí con nosotros, gracias. Perfecto, oye, pues me encantan los juegos, pero sé que tienes una sorpresa para nosotros, porque estamos celebrando 60 años de SeaWorld y con eso también Viva la Música. Exactamente, estamos doble fiesta ahorita, entonces este año sí estamos celebrando los 60 años de SeaWorld, pero también tenemos Viva la Música, que es nuestro evento que está alrededor de la vida mexicana, la esencia mexicana latina, tenemos comida, tenemos entretenimiento, tenemos como mira folclórico atrás de nosotros, mucho para festejar aquí en SeaWorld. Oye, pero me contaron por ahí que vienen artistas aquí a SeaWorld, ¿me puedes contar un poquito más de eso? Sí, claro que sí, si les encanta la música en vivo, tenemos unos artistas pero padrísimos, entonces este fin de semana, que es el 4 y el 5 de mayo, que no se nos olvide, tenemos a Mariachi Divas, que va a ser el sábado, y luego Pablo Montero, no sé si les guste, lo tenemos el domingo, y todo, cada fin de semana a las 6 y media, sábado y domingo, tenemos conciertos, también tenemos a Graciela Beltrán el fin de semana que viene, y acabando el mes fuerte, tenemos al grupo original Banda Limón también. No. Si todavía les gusta mucho Pablo, la banda original Limón, Graciela, pueden también encontrar en nuestro website, pueden encontrar un VIP meet and greet, se los puede conocer también y tomarse fotos con ellos. ¿En serio? ¡Wow! Oye, música, conciertos, juegos. Ah, oye, eso me interesa. ¿Qué hay sobre la comida? Uy, tenemos mucha comida que ver, de hecho, Rebeca sabe más que yo, o no sé si la quiera conocer. Vamos con ella. Y ya llegamos aquí con nuestra amiga Rebeca, aquí de SeaWorld, que nos va a contar una de mis favoritas partes de este festival de Viva la Música aquí en SeaWorld, que es la comida. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí, muy emocionada de enseñarles todo lo que tenemos este año para Viva la Música. Oye, pues yo espero cada año por este evento. Oye, tengo hambre, así que dime, ¿qué es lo que podemos aquí degustar en SeaWorld? Porque, bueno, a mí me encanta la comida latina, a ti también, ¿verdad? Claro, claro, es mi comida favorita. De todos. A ver, muéstranos, ¿qué tenemos aquí? Pues este año tenemos muchas cosas nuevas. Al entrar al parque van a ver nuestro Tostiloco Bar, donde tenemos totiesquites, tosticeviche y los clásicos tostilocos, que claro, no podían faltar. Y hacia Manta, al lado del parque, tenemos nuestra taquería y nachos y torta, donde tenemos opciones para todos. ¿Te gusta la comida vegana? Me encanta. Yo soy vegana los viernes. Ah, pues tenemos un taco muy delicioso para ti. Este taco es de kale y hongos, que está muy, muy delicioso. Y para los que les gusta la carne, pues tenemos nuestros clásicos tacos de adobada, que también no podían faltar. Y con una fusión de sabores, tenemos birria ramen, que es, pues, diferente y único aquí para SeaWorld. Y, oye, pero las bebidas, a ver, cuéntanos un poquito de eso. Ah, pues las bebidas tenemos margaritas, cantaritos, micheladas, aguas frescas. Para toda la familia hay una bebida especial. A ver, déjame ver, a mí me gusta... Voy a agarrarte esta, ¿esta qué es? ¿La limonada? Esta es, eh, sí. ¿Y a ti cuál te gusta? Ah, pues yo una margarita. Una margarita, ¡uh, salud! Oye, pero también cuéntanos acerca de... Estoy viendo aquí que bailan impresionante. ¿Cómo podemos ver estos, este, shows aquí en SeaWorld? Pues, la entrada a Viva la Música está incluida con su entrada al parque. Y pueden ver diferentes actos como folclórico, flamenco. Y la verdad es muy divertido y hay mucho que ver para toda la familia. Muy bien, pues ya lo saben. Entonces, Viva la Música empieza el día de hoy. ¿Y hasta qué día, Rebeca? Pues, a Viva la Música empieza hoy, 3 de mayo, hasta el 19 de mayo. Y en celebración de 5 de mayo, este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Pueden venir y disfrutar, Margaritas, un precio especial. Muy bien, oye, pues vamos a celebrar mucho este 5 de mayo. Pero también, pues, todas las dos semanas más del festival, ¿sí o no? Sí, claro, porque nos vengan a visitar. Pues, muchas gracias, Rebeca. Así que, ¿qué te parece si empezamos a hacer la fila para los Juegos? Pero, ¡salud! ¡Vámonos! ¡Salud! ¡Vámonos!